Música Eres la cruz del camino, mojón de vida y de muerte Chifre tuvo un espinillo, custodio fiel de tu muerte El viento acuno bandera, en la estrada en Tacuara Y en esa roja lumbrera, tu pueblo reza en tu cruz Te ofreciste al redentor, para aliviar el sufrimiento Y ver tu pueblo contento, en un milagro de amor Antonio Gil te llamaba, loquito noble llena Tu vida quedó troncada, por una injusticia y capaz A los creyentes y peregrinos, del gauchito Antonio Gil Cada 8 de enero, Juanito Gómez familia, lo veneran con amor Y amistad chamamestera, le canta de corazón Todos los 8 de enero, me tejaron Chito Gil Por tu milagro te canto, mi música guarané Con todos tus peregrinos, te rezo frente a tu cruz Pedirte por tu milagro, que no de trabajo y salud Te ofreciste al redentor, para aliviar el sufrimiento Y ver tu pueblo contento, en un milagro de amor Antonio Gil te llamaba, loquito noble llena Tu vida quedó troncada, por una injusticia y capaz 8 de enero, se festeja, algo chito Antonio Gil Te ofreciste al redentor, por una injusticia y capaz Entre amigos y parientes, nos ponemos a planear Para este fin de mes, hasta Mercedes viajar Por favores recibidos, por todo lo que nos da Ese gaucho Gil milagroso, que cada 8 de enero A sus fieles de voto recibe, en su Mercedes natal ¡Gracias! 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 Antonio Gil milagroso, hoy te quiero homenajear Con un sencillo chamamé, con un sencillo chamamé Y este fuerte sabocay ¡Gracias! 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 Luchito desertón, junto a sus dos compañeros, para algo te se jugó Luchito Gil, Luchito Gil, por tus milagros y te rezamos una oración Luchito Gil, Luchito Gil, todos tus bienes y te cantamos de corazón Y poco tiempo después, el gauchito fue atrapado, lo ataron de pies y manos, desde un árbol lo colgaron Pero antes de morir, y miró a su verdugo, que ya lo iba a matar, entonces así le dijo Cuando vuelvas a tu casa, encontrarás a tu hijo, enfermo y abatido Pero yo lo ayudaré, el gauchito lo ayudó, y aquel niño se salvó Desde que al día la gente, al gauchito veneró Luchito Gil, Luchito Gil, por tus milagros y te rezamos una oración Luchito Gil, Luchito Gil, todos tus bienes y te cantamos de corazón Luchito Gil, por tus milagros y te rezamos una oración No cualquiera es correntino, hoy le brinda su cantar Al gauchito más querido, de mi hermoso litoral Siempre los ocho de enero, presente y modestar Junto a Antonio Gil, dándole gracias a su altar Ese día se congrega, una multitud ferviente Músicos, llamameceros, peregrinos y creyentes Bailen rindiendo homenaje, rodeando el fogón Todo contento y feliz por recibir la bendición El amigo de los pobres, el amigo de los pobres El amigo de los pobres, de mi corriente esporal El amigo de los pobres, el curuso Yerobian Voy a cantar de esta trofa, son gauchos milagrosos Luchito Antonio Gil, este canto es para ti Yo sé que no estás mirando, iluminando nuestros ojos Por eso vamos a cantarte, porque eres muy milagroso Y la planta de Pirillo, donde está nuestro presente Para pagar las promesas, no acercamos los creyentes Por eso el ocho de enero, vamos a estar allí presente Con todos los promeseros, en la provincia de Corrientes Músicos, en la provincia de Corrientes Voy a cantar de esta trofa, son gauchos milagrosos Luchito Antonio Gil, este canto es para ti Yo sé que no estás mirando, iluminando nuestros ojos Por eso vamos a cantarte, porque eres muy milagroso Y la planta de Pirillo, donde está nuestro presente Para pagar las promesas, no acercamos los creyentes Por eso el ocho de enero, vamos a estar allí presente Con todos los promeseros, en la provincia de Corrientes Con todos los promesas, en la provincia de Corrientes En el domicilio de Urbano Gómez, barrio Paloma de la Paz Venirando al gauchito Antonio Gil, hay una fiesta especial Allí se encuentra su santuario, lleno de cintas coloradas Donde sus fieles creyentes, se reúnen a rezar Para que siga bailando el amigazo Hammer y Luisa Con todos los promesas, en la provincia de Corrientes Y la provincia de Corrientes Cauchito Gil, estoy llegando a tu santuario, para cumplir lo que una vez te prometí Y ante tu altar voy a rezarte el rosario, junto a las velas que en tu nombre ya encendí Cauchito noble, defensor de los humildes, un día tu vida injustamente se truncó Pero dejaste la esperanza entre tu gente, que con su fe en tus milagros transformó 8 de enero allá en Mercedes, a tu santuario regresaré Soy promesero y agradecido, por tus milagros Cauchito Gil Gracias por darme paz y trabajo, darme alegría, darme salud Sé siempre guía de mi destino, y en mi camino dame tu luz Música Cauchito noble, defensor de los humildes, un día tu vida injustamente se truncó Pero dejaste la esperanza entre tu gente, que con su fe en tus milagros transformó 8 de enero allá en Mercedes, a tu santuario regresaré Soy promesero y agradecido, por tus milagros Cauchito Gil Gracias por darme paz y trabajo, darme alegría, darme salud Sé siempre guía de mi destino, y en mi camino dame tu luz Música 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 A la tierra payubrera hoy la quiero recordar Y a ese bendito lugar, donde el gauchito se encuentra Tanta gente lo venera con banderas coloradas En esa tierra sagrada, que en Mercedes los espera Música 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 Todos los 8 de enero, te ofrecen con devoción Bailantas y festivales, que brindan en tu honor Por favor el recibido, y por darnos tu bendición Hoy en conjunto los webpaché, te brindamos estas glosas Con guitarra y acordeón Música 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 Antonio Gil, venerado protector de los humildes Quienes a tus pies te rinden su homenaje y su oración Como una ofrenda de amor a pagar lo recibido Yo hasta aquí he venido a cantarte mi canción Con espíritu festivo de mi raza guaraní A cantarte he venido a cantarte mi canción A cantarte he venido milagroso Antonio Gil Soy un ser agradecido Soy un ser agradecido por la dicha y por la paz Y la gracia recibida lo pegó no en un cantar Como prenda una bandera de color rojo con sol He bordado allí tu nombre, digno de veneración Música Con un canto de esperanza que yo llevo en mi ser Por corriente Por corrientes tierra gasta y el dulce chamamé Por mis padres, mis hermanos y aquel que ha de seguir Esta huella que he pisado yo tengo con Antonio Gil Música Con mi pere, peregrino, hoy elevo mi oración Por tan gaucho puro sur, el tercer es anterior Para obrar con el milagro, con cuantos creen en ti Mil placas y mil recuerdos dicen gracias gaucho Gil Música Para los proveceros del gaucho Gil Departamento de Mercedes en la provincia de corrientes Música Hay una historia latente en el suelo guaraní Cuenta la gente que allí vive un criollo campesino Música Un gacho bien correntino se llamaba Antonio Gil Música Lo entraron a perseguir por cuestión de rebeldía Música En los montes los seguían toda la autoridad Música El muy astuto y audaz entre la patrulla andaba Música Su reliquia lo amparaba, no lo podían hallar Música Para todo Mercedes y para vos, chileno, amigo Música Un tragico chotenero después de San Baltazar Música Vino se puso a tomar en un boliche del vago Música Ahí mismo fue rodeado y sin defensa que el valiente Música Se entregaba mansamente al sentirse traicionado Música En posición tortuosa y colgado de un espinillo Música El rastreador que era un niño ejecutó la sentencia Música Usando el propio foco de aquel gaucho allí vencido Música Que el mismo había ofrecido sin implorar la quiemencia Música Música Cuando volvió la partida de regreso al poblado Música La orden había llegado declarándole inocente Música Fue así que injustamente cayó en su fatal destino Música Ese gaucho correntino muy nombrado allá en corrientes Música 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 Música